La tranquilidad que tiene vivir acá en Estados Unidos, las comodidades después del entrenamiento, lo que es la vida, después de entrenar y tener una vida con la familia, más tranquila en ese sentido, más tranquila en el tema de resultados. Si no se dan, uno puede seguir viviendo tranquilo. En Argentina, si te va mal, es difícil salir, es difícil disfrutar del fútbol. Y por ahí tenés muchas más presiones por lo que es la gente, por lo que te lo hacen sentir en la calle, en el día a día. Y creo que México será igual. Será igual, debe ser complicado. Y más cuando estás en equipos importantes, en equipos grandes. La gente te demanda siempre estar arriba, siempre ganar, empatar de locales, eso es casi una tragedia. Pero creo que eso es lo que por ahí decide a mucha gente venir acá. También es eso, es la liga que está creciendo mucho.